Hola bellas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Mi Lonchera. En esta ocasión te traigo una receta súper fácil, cómo preparar el arroz para sushi. Yo estuve comprando esta marca de arroz, pero tú puedes comprar cualquier marca, únicamente que diga para sushi. El primer paso que vamos a hacer, yo estoy utilizando una taza para que sea más fácil. Vamos a poner dos tazas de arroz. Tú puedes agregar la cantidad que tú deseas, solamente si vas a hacer solo una, dos o tres, duplica las cantidades que te voy a mostrar. Lo primero que vamos a hacer, vamos a enjuagar y lavar súper súper bien nuestro arroz. Yo lo estuve lavando, le di cuatro pasadas. Tú le puedes dar tres, cuatro, cinco lavaditas. Ya después que ya hayamos lavado nuestro arroz muy bien, lo vamos a dejar ahí que se escura por 15 minutos. Ya después que está bien escurrido nuestro arroz, lo vamos a poner en un sartén. Y en la misma taza que yo me di el arroz, le voy a poner por cada taza, le estoy poniendo una taza y le estoy poniendo tres cucharadas de agua. Como yo puse dos tazas, le estoy poniendo básicamente dos botellas de agua porque yo las medí y cabal me daban una taza y tres cucharadas de aguita. Después lo vamos a poner al fuego, fuego alto. Cuando ya veamos que dé el primer hervor, vamos a tapar nuestro arroz y le vamos a bajar el volumen lo más bajito. Y lo vamos a dejar cocinar por 12 minutos. Mientras nuestro arroz está cociendo, vamos a preparar lo que va a llevar el arroz. Yo le estoy poniendo dos cucharadas por cada taza de arroz. Si hacen una taza de arroz, solamente le ponen dos cucharadas de vinagre de arroz. Yo agregué dos tazas, le voy a poner cuatro cucharaditas de arroz de vinagre. Y de ahí el siguiente ingrediente que lleva es azúcar blanca. Le vamos a poner por cada taza de arroz una cucharadita. Entonces yo estoy poniendo dos tazas, le vamos a poner dos cucharaditas de azúcar. Y le estoy poniendo un poquito de sal. Y lo vamos a mezclar, a mezclar, a mezclar muy bien. Tiene que estar bien mezclado. Y de ahí que nuestro arroz ya esté, que ya hayan pasado los 12 minutos, vamos a apagar el fuego y vamos a dejar el arroz que repose por 15 minutos. No lo vamos a abrir, lo vamos a dejar bien tapadito. Que haya estado reposando, tapado por 15 minutos, lo vamos a poner aparte y lo vamos a destapar. Lo vamos a menear, tratando de quitarlo un poquito del sartén. Lo meneamos, lo meneamos y vamos a incorporar la mezcla del vinagre de arroz con el azúcar y el poquito de sal. Vamos ahora a ponérselo a nuestro arroz. Si lo quieres dejar un poquito de enfriar, un poquito más, otros 10 minutos lo puedes hacer. Pero si no, lo puedes incorporar la mezcla que preparamos. Y ahora sí, tienes que mezclar bien bien el arroz, porque toda la mezcla se tiene que incorporar a nuestro arroz. Así que básicamente eso es. La verdad que es bien facilito. Cualquier pregunta, dude, me lo pueden dejar en los comentarios. Recuerden que yo lo pasé en otra cacerolita para que se enfríe el arroz. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar ahí que repose hasta que estemos listos para preparar nuestro sushi. Muchísimas gracias por ver mi video. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.